No se nubla a mi alrededor Ella se ve con un niño pijo En un golf fiesta blanco En un jersey amarillo Por el parque les vio pasar No se besa, no pasa nada Voy a dejarme de ese marica Voy a llenarme el cuello Super mamor, devuelve a mi chica Te retorcerás entre los pica-pica Super mamor, devuelve a mi chica Te retorcerás entre los pica-pica Le quemamos tu quesero Le quemamos tu quesero Se ha comprado el pico-seis Voy a dejarme el coche Tengo preparado hoy esta noche Te retorcerás entre los pica-pica-pica El reto de la gente, polvo, pica, pica, sufre el mamón. El reto de la gente, polvo, pica, pica, sufre el mamón. El reto de la gente, polvo, pica, sufre el mamón.